¡Buenos días! ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, tenemos una mañana maravillosa, 12 del 12 del 12, un día muy pero muy especial, por lo menos para mí y para el entorno familiar les quiero decir que hoy nace Lucio, ustedes no lo conocen pero es una íntima mía mía que hace nueve meses que está en reposo, que no se ha podido mover en estos nueve meses y hoy finalmente Lucio va a conocer el mundo, va a conocer a su mamá y todos nosotros lo vamos a conocer, así que estoy radiante y feliz por ese motivo y quería compartirlo con todos ustedes. Más allá de esto que es una fecha especial, es una fecha especial, no ha pasado nada, esa gente que piensa en negativo, que se llega al fin del mundo, que cae un meteorito, que nos va a impactar a otra cosa, en fin, no pasa nada, tenemos un día soleado en casi todo el territorio argentino por lo menos, la temperatura en estos momentos 24.4, está que arde la cosa, 9 y 2 minutos, estamos en vivo como ustedes saben y se espera una máxima para el día de hoy, escuchen bien, 34 grados, así que a cuidarse y hoy vamos a tener un programa muy pero muy especial al respecto, porque vamos a estar hablando de los beneficios de estar bien hidratados, sabemos que dos litros de agua por día mínimo, pero en estos días y en estas jornadas como hoy, que se repiten durante varios días, donde no hay respiro de alguna u otra manera y el cuerpo siente la deshidratación, es muy importante, no solamente hidratarnos con el líquido, sino también comer comida que pueda aportarnos una gran cantidad de agua, así que en un ratito vamos a estar conversando con la licenciada Adriana Vince de todos estos temas. Creo que fue el hit del año, a todo nivel, porque hemos hablado de muchas cosas y todas ellas muy pero muy importantes, pero jamás creo yo se había hablado en la televisión argentina del problema de la litosis con nombre y apellido y todas las causas y consecuencias que esto había tenido. Por eso hemos decidido volver a tratar el tema a propósito de la cantidad de consultas que hemos tenido a lo largo de estos meses, así que vamos a hablar, vamos a hablar con la doctora Klein, ¿no? Klein, Klein, y vamos a repasar todo lo que tenga que ver con las problemáticas que obviamente afectan enormemente la calidad de vida de la persona que sufre de halitosis. Este es el término médico. Vamos a hablar también de un aspecto muy pero muy importante. Llega la programación, fin de año, regalos de Navidad, gastos extras, estrés, agotamiento, los chicos que ya no están en la escuela, que están merodeando por todos lados, otras responsabilidades que aparecen y allí a lo último la necesidad de tomarse vacaciones, de tomarse un descanso. Realmente las vacaciones son así, son un verdadero descanso. ¿Cómo deberíamos nosotros de prepararnos para enfrentar las vacaciones? En el mejor sentido lo digo. Esta convivencia que a partir de ese día es 24 horas con todos los miembros de la familia, donde se tiene mucho más tiempo libre, donde se tiene la posibilidad de descansar. En fin, vamos a hablar con una psicóloga de este tema porque es algo muy pero muy interesante de tratar y de anticiparnos para que las vacaciones vacaciones puedan realmente ser vacaciones. Les quiero contar que está la encuesta de la semana, como ustedes ya saben, en www.tvpublica.com. Allí deben ingresar para responder la pregunta que te estamos haciendo, que es ¿cuántas veces por mes incluís la lenteja en tu alimentación? Sabemos de los beneficios que tiene la lenteja, sabemos que en el verano también se la puede utilizar a modo de ensaladas, como un cereal más. Como utilizamos el arroz, también lo podemos utilizar las lentejas. Inclusive, en algunos programas nos han traído la posibilidad de hacer hamburguesas de lentejas, ahora que están los chicos en casa, que son muy pero muy saludables, pero siempre saber que la lenteja debes consumirla con los cítricos porque si no, no se absorben correctamente todos los nutrientes que tiene para aportarnos. Obviamente el viernes vamos a hablar largo y entendido respecto de los beneficios que tiene la lenteja en nuestra alimentación. Tenés la posibilidad de enviarnos tu mensaje a través de www.facebook.com.ar y también a través del mail reddesalud.tvpublica.com.ar. Allí tenés la posibilidad de comunicarte con nosotros, expresarnos todo aquello que quieras transmitirnos y obviamente también hacerles las consultas al doctor Snieg. Me voy para allí, ¿eh? ¿Me espera doctor Snieg? Voy. Espero, le espero, le espero. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Muy bien, parecemos de otra época, hablándonos de usted. Sí, sí, porque yo insisto en que no me tuteas. Sí, porque, no sé, vos sabés que es algo que lo tengo como incorporado, por ejemplo, mi suegra se trata de usted con sus hermanas, pero de una manera muy afectuosa, lo quiero decir, con sus hermanas, ¿eh? Con sus padres y con sus hermanas, que a mí me hace muchísimas gracias. Yo tengo una amiga que no me tutea, pero lo hace como un modismo. Claro, yo también me pasa eso. De repente te trata de usted. Claro, es como que, creo que es una manera afectuosa de comunicarse. Bueno, tenemos tus consultas que obviamente llegan a través del Facebook y ¿cuáles son en este caso? Bien, vamos a contestarle primero a de Denshu Hernández. Yo había dicho que si no decían de dónde era, no iba a contestar, pero la pregunta de Denshu Hernández me tocó ahí en lo que a mí más me gusta, que es el tema de lactancia, así que la voy a contestar igual, pero es la última vez. Denshu dice que tiene un bebé de 11 meses y quiere saber qué alimento ella tiene que comer para tener una leche más fuerte. Ella lo dice así, como más fuerte. En realidad, son muy pocos los nutrientes que se modifican con la dieta materna, los nutrientes que va a tener tu leche que se modifiquen con la dieta materna. La leche de madre se va modificando a lo largo que va creciendo el bebé. No hay leche más fuerte o más débil. Tu leche es la mejor y la de mejor calidad. Suponete que vos decís, no, 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 mi leche ya viene como no me gusta, le voy a dar leche de vaca. Si vamos a comparar la calidad de tu leche, la calidad de tu leche está acá arriba, la de vaca está acá abajo. Es muchísimo mejor, salga como salga. Así que esa es la mejor leche que tiene tomar tu bebé. Y esto, ¿sabes qué responde, Sergio? A que muchas veces, culturalmente o socialmente, se nos dice, no, debes tener mala leche. Entonces, por ese motivo... Tu leche está aguachenta, dicen. Exactamente, por ese motivo llora tu bebé, por ese motivo no duerme y no descansa como corresponde o no está engordando como lo que esperamos, digamos. Entonces, empiezan todas las fantasías negativas. Es que cuando una mamá tiene un bebé prematuro, la leche sale para el prematuro, con la calidad que tiene que tener para ese momento. Y a medida que va naciendo, ya si no es prematuro, va creciendo, la leche se va modificando también a lo largo del tiempo y va tomando las necesidades que necesita, las características que necesita tu bebé. Así que no te preocupes por la calidad de tu leche. Sin duda, es la mejor. Te alimentes como te alimentes. Otro mensaje. Bien. El otro mensaje es muy especial porque lo escribe Luján Quintana de un pueblo que se llama Los Molinos de la Rioja. Yo no conocía a Los Molinos, entonces lo busqué. Los Molinos tiene menos de 500 habitantes y dice que nos ve todos los días ella. Ay, qué divina. Y está a 4.117 metros de altura. Entonces, va especialmente para la gente de Los Molinos, porque me gustó esto, que escriban en un lugar tan chiquito. Lo que dice Luján es que su hijo de Román, de 3 años, tiene pegada la pielcita del pitito. Dice que no se le asoma la cabeza del pito hacia afuera, que le queda como tirante. Ya tiene 3 años, pero todavía usa pañales. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, por ahí, estando en Los Molinos, te resulta muy difícil acceder a una atención médica. Hasta que deje los pañales todavía hay tiempo para que asome toda la cabeza del pene afuera. Pero mientras, lo que podés hacer es, cada vez que le cambias el pañal, le corres la pielcita hasta donde corra. Acordate, nunca tenés que correr fuerte porque lo podés lastimar. Hay algo que se llama parafimosis, que es que el glande queda atrapado en el anillo fimótico y eso es una urgencia quirúrgica, así que eso no lo hagas. A veces los chicos necesitan una cremita con corticoides para que esto se vaya ablandando y se vaya abriendo. Yo no te puedo decir desde acá qué crema, cómo usarla, lo tendrás que consultar con el médico. Pero por ahora no te hagas demasiado problema si no hay dificultades para la micción. Bueno, esto es importante saberlo para nosotros no tomar medidas que puedan perjudicar a este bebé, que saber que el pediatra te va a ayudar obviamente en la resolución de este tema y que en caso de que esto no funcione también existe la opción quirúrgica. La opción quirúrgica es la última opción. Hoy se evitan muchas cirugías con la cremita de corticoides, con eso se evitan muchísimas cirugías. Bueno, un abrazo grande desde aquí porque es maravilloso lo que produce la tecnología y de verdad transportarnos y sentir que en un lugar más alejado a tanta altura de nuestro país estamos compartiendo toda esta información con todos ustedes. Bueno, hoy hablamos de las vacaciones, entre otras cosas, cómo llegar lo mejor posible a esas vacaciones porque normalmente se llega con un nivel de estrés, con un nivel de descontrol que sentimos que el día no alcanza, que no dormimos lo suficiente, que las responsabilidades nos superaron, que nos agotan. El mes de diciembre aparte es muy pesado, es un mes económicamente muy denso para todos. Sí. Se llega a los regalos de Navidad, a la previsión de las vacaciones. Como si lo comparamos con el tanque nafta, uno dice estoy en la reserva. Totalmente. Bueno, siempre y a lo largo de todo el año hemos hablado de la importancia que tiene manejar el estrés. Esta palabra que está tan de moda en estos últimos años, este estrés que convive con nosotros. El individuo debe tener o debe encontrar recursos propios para poder manejar el nivel de estrés. Existe un método que se está haciendo bastante popular también aquí en nuestro país, que se llama Mindfulness, y que se trabaja justamente para manejar y controlar el estrés. Acerca de las vacaciones se juntan el fin de año, cuestiones de trabajo, cuestiones familiares, y además el empezar a negociar y ver a dónde, de qué manera, cuáles son las mejores vacaciones posibles para la conformación familiar que se tenga, y poder pensar desde los chicos más pequeños y los no tan pequeños. Es muy grande el contraste entre el estrés y la actividad con la que venimos, acelerados con tantas cosas, y parar de repente y empezar a tener que descansar. Es como muy abrupto, entonces siempre se sugiere, y es mucho mejor para adaptación y hablar de los chicos, y vuelven al colegio, que lleguen y antes de empezar el colegio y dejar la valija, se toman un tiempo para adaptarse a la nueva situación y a lo que viene. Muchas veces uno sigue haciendo cosas distintas, pero seguir haciendo continuamente. Porque el detenerse, parar y simplemente hacer ocio por un tiempo, y no estar buscando todo el tiempo algo para hacer, es algo muy desconocido. para algunos de nosotros, y que genera también estrés. Muchas veces elegir estos lugares colapsados, que generan más irritabilidad, más intolerancia, más estrés de alguna manera, porque uno ve las quejas de las colas que hay que hacer, que no puede ser a esta altura. Vamos siempre al mismo lugar, porque históricamente vamos ahí, porque hay que ir ahí, porque lo que sea, y poder preguntarse realmente qué es lo que, desde la condición familiar en la que estemos, depende de los niños que haya, etc., qué es lo que realmente podemos elegir diferente en caso que se pueda. Generalmente la mente va todo el tiempo al futuro, está pronosticando, calculando, anticipando, juzgando, rechazando, o en el pasado, recordando lo que debería haber hecho, lo que tendría que haber sido. Podríamos decir que vivimos como un piloto automático. Nos bañamos, nos cambiamos, vamos a una reunión, pero el nivel de presencia y de atención que tenemos en esas actividades, muchas veces si no hay una intención clara es muy poco. Justamente tiene que ver con esto, con entrenar la mente para poder estar cada vez más presente en donde estamos. Bajar un cambio, podríamos decir, de desconectarse de ese automatismo continuo, de esa reactividad continua y de estar donde estamos. Es interesante esto pensando en las vacaciones porque muchas veces uno se lleva grandes sorpresas cuando se detiene a pensar qué es lo que realmente quiere uno y quiere el entorno familiar. Digo esto porque recién María Noel hacía referencia a uno va y sigue adelante con la misma rutina y piensa que los chicos quieren eso y entonces yo me exijo a conseguir esto. Cuando en realidad por ahí si se detiene uno a mirar, a conversar, a intercambiar con el entorno familiar qué es lo que de verdad se desea, por ahí es completamente distinto a lo que nosotros estamos pensando o nos estamos anticipando. Está con nosotros la licenciada Cristina Castillo, que es psicóloga, y nos va a ayudar a pensar o nos va a dar herramientas para poder entender por qué la necesidad de las vacaciones y por qué de la necesidad de unas vacaciones saludables y no conflictivas y que siempre estamos como al borde de caer en esa situación. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sí, en realidad partimos de que las vacaciones son absolutamente necesarias en tanto corte, corte con la actividad que uno viene haciendo durante el año. Ahora, muchas veces se asocia las vacaciones a viajes. No es necesariamente un viaje lo que nos va a dar una tranquilidad. A veces justamente en relación a cierto mandato social, que vacaciones, viaje, vacaciones, viaje, el viaje termina siendo una odisea, porque realmente para ir a algún lugar hay que congeniar muchas cosas, sobre todo si se va en familia. Yo lo que siempre digo es, no se olviden que las vacaciones implican 15, 10 días, una semana, 24 horas, todos los miembros de la familia que no están reunidos durante el año. Entonces, esto de por sí ya genera cierta tensión y conflicto. Y acomodamiento, ¿no? Acomodamiento de los intereses, porque no es lo mismo un niño de 2 años, las demandas que tiene con sus hábitos, que un adolescente, que son los más difíciles, porque por lo general las propuestas que se le dan a los demás, ninguna les gusta. Claro. O sea, hay una cuestión en relación también por estructura, que están revelándose con los padres, entonces nada de la propuesta adulta le gusta. Ahora, más allá de todo esto, es interesante poder hacer este corte teniendo en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, no es recomendable, hay gente que sí lo hace, saltar de un proceso que como bien lo decía el informe, viene, yo les digo, en diciembre el tiempo de los excesos, ¿no? Totalmente. Se come de más, se gasta de más, uno se reúne con gente que por ahí no tiene ganas de reunirse. Se angustia de más, se emociona de más, todo de más. Todo es como al rojo vivo. Después de esto, vacaciones. Bueno, si uno tiene un tiempito como para tomarse, preparar, organizar lo que ya está pautado, bien, y después al regreso, este regreso cuasi violento, ¿no? Se llegó a las 6 de la mañana de viaje, a las 8 se está trabajando, bueno, si esto se puede evitar, bien. Hay gente que lo disfruta, ¿no? Como esta vorágine, pero en realidad es bastante estresante. Gente que te dice, bueno, tengo 5 días, los tengo que disfrutar a full. No siempre es bueno para el organismo, porque esto, bueno, después... No, porque aparte perdemos de vista un concepto básico que las vacaciones, más allá también de lo recreativo y de cortar con la rutina, requiere de un descanso. O sea, el cuerpo necesita como un descanso que está relacionado con el corte de la rutina, con cambiar de hábitos, con levantarte en otro horario, en fin. Sí, lo que sucede es que, digamos, los distintos sujetos, las distintas personas, tienen una concepción distinta del descanso, ¿no? Exacto. Entonces hay personas que, de repente, el descanso es dormir. Para otras, el descanso es hacer las actividades que no se hacen durante el año. Con esto hay que tener también mucho cuidado, porque mucha gente dice, bueno, para las vacaciones voy a hacer la actividad física que no hice durante todo el año, los trámites que no hice durante todo el año, los libros que no leí. Que no leí durante todo el año. Entonces termina el tiempo de vacaciones siendo un conglomerado de actividades que nunca. Esto es como el fin de semana en chiquitito, ¿no? O sea, el fin de semana uno muchas veces dice, bueno, voy a hacer esto, esto y otro, y llega con la angustia del lunes que no pudo hacer nada de aquello. Y eso se llena de frustración, aparte, si no se las no conseguí. Y la frustración, sí, sí, sí. El tema de la frustración nos puede empañar las vacaciones y yo siempre digo que, bueno, disfrutar no es tan sencillo. Aunque parezca una paradoja, no es tan sencillo disfrutar. A veces hay cuestiones que uno mismo las va produciendo sin intención consciente y terminar, mando, digamos, con las mejores intenciones algunas situaciones que no son deseables, ¿no? A mí me parece muy interesante el planteo de que no necesariamente las vacaciones requieren de un viaje o requieren de un cambio de lugar, sino que hay un planteo familiar donde se puede discutir en el buen sentido qué es lo que queremos hacer. Y por ahí las vacaciones terminan siendo actividades que uno planea una vez por día, en conjunto, en vida familiar, respetando también los tiempos individuales de cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Exactamente, porque digo, los chicos que dejan su ritmo escolar tienen, digamos, una serie de necesidades. Siempre decimos, bueno, la computadora sí, la computadora no, digamos, la computadora forma parte de su vida, con lo cual que esté, está bien, durante el ciclo lectivo le decimos, bueno, no, hasta tal hora, bueno, que tengan también ellos una, esa cosa que les encanta a los adolescentes de pasar la noche en vela, ¿no? Y después al otro día no está mal si esto pasa y para ellos también son vacaciones en ese sentido, ¿sí? O sea, como que parte de cortar algo de ese ritmo escolar, de la rutina, de aquello que, bueno, también verse con los amigos y todas esas cuestiones que para los pibes son importantes. Hablando también de congeniar, ¿no? Entre vos recién mencionabas que lo más difícil muchas veces tiene que ver con los adolescentes que quieren tener una vida independiente, que no quieren vacacionar con sus padres, que les aburre, que les parece un plomo, ni que habla si se tienen que bancar a un hermanito más chiquito, que tiene otros horarios, que llora, que molesta, que no nos podemos ir a tal lado porque está el más chiquito que lo impide. En fin, ¿qué tenemos que priorizar en un ambiente donde no hay acuerdo? Porque también esto es otro de los planteos, porque nosotros podemos decir esto y del otro lado pueden estar pensando, sí, está muy bien, yo lo hablé, lo hablé una, dos, tres veces, pero no hay manera, no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué hacemos los adultos para poder solucionar este tema para que no se transforme en un conflicto? La mayoría de las veces no hay acuerdo. Nosotros hablamos sobre unos supuestos, pero la mayoría de las veces en las familias se quieren cosas distintas. Entonces, bueno, por ahí fraccionar o poner algunos días para alguna actividad, a otros días para otra. Si tenemos la posibilidad de un solo viaje en el año, bueno, hacemos tres días de una actividad en algún lugar y quedarán para las vacaciones de invierno otro tipo de actividad, porque esta cuestión de conformar a todo el mundo es difícil y hasta en un punto te diría que imposible. Entonces, bueno, esperar o tener un tiempo de espera en relación a un viaje, en relación a lo que se puede hacer con el dinero que se tiene también y de lo que se... Obvio, obvio. Por ahí, como decíamos, la opción es quedarse en casa, pero sí por ahí contar con una disponibilidad para poder hacer alguna actividad que durante el año no se pueda. Y esto me da la sensación que también a los adultos nos genera como un estrés extra, que tiene que ver con toda la previsión de las vacaciones. Entonces, los gastos, cómo voy a hacer para pagar, la demanda social y cultural que esto implica. Mi nene va a la escuela y en la escuela le dijeron que ellos se van a pasear a la costa, el mío no puede, yo trabajo, no tengo vacaciones. Digamos, hay tantos escenarios que se plantean. Sí, en realidad creo que ahí vos planteas o tocas un tema muy interesante, que son las vacaciones como mandato social. Exacto. O sea, por eso decía, bueno, no todo el mundo puede tomarse las vacaciones soñadas que uno ve y la playa. ¿Por qué la playa? ¿Por qué no la montaña? ¿O simplemente...? ¿Por qué no la ciudad? La ciudad y descansar en la ciudad. Creo que por ahí habría que diferenciar bien o tener claro dentro de lo que es un mandato social establecido y dentro de lo que uno puede, digamos. O sea, dentro de lo que uno puede, bueno, es esto. Lo que uno puede es este paquete, digamos, para ponerlo en términos turísticos. Pero bueno, no desesperarse si un año no se puede viajar, digamos, si un año no se puede ir a tal lugar. O sea, me parece que interrogar estos mandatos como sociales fuertes en relación a las vacaciones también viene bien, ¿no? ¿Por qué hay que ir a tal lugar si se puede esto u otro? Bueno, al principio hablábamos de esta necesidad en caso de que se pudiera poder decir, bueno, bajo dos días, como digo yo, el proceso de desaceleración. Exactamente. Y cuento una anécdota familiar que me parece muy gracioso que habíamos planteado con mi marido. Bueno, bajamos los dos en lugares distintos dos días y nos encontramos de una manera mucho más saludable. Porque ese impacto, esas primeras horas de la salida de las vacaciones son terribles. Son terribles. Para todos, ¿no? Para todos. Los bolsos si te tenés que ir afuera, aunque te vayas a 50 kilómetros, no importa, digamos. O aunque salgas a pasear por el Tigre, con tu familia ya implica como una movida y una movilización de alto estrés. Sí, por supuesto. Entonces, digo, bueno, está interesante esto de, a veces la gente no le gusta, pero otros sí disfrutan mucho el tema de vacaciones cortas, ¿no? O sea, o fines de semana largos como tenemos durante el año, que son como distintos puntos de descanso, que está bien eso. Porque si tenemos todas las vacaciones, yo siempre digo, cuanto más largas son las vacaciones, después más te cuesta reinsertarte en el mundo laboral. En el mundo laboral. Sí, en la rutina. Entonces, digo, vacaciones cortas, por ahí también es saludable el hecho de poder parar de a poquito. Buenísimo, Cristina. Gracias por tu ayuda. Hacemos una pequeña pausa. Después de la misma estaremos hablando de la necesidad de la hidratación, especialmente en esta época que es fundamental. Vamos a hablar con la licenciada Adriana Vinze respecto a los alimentos que nos dan un gran aporte de agua. Y también otro de los temas centrales del programa será la litosis. No te muevas de ahí, ya venimos. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.